Resulta que cuando nací El médico que me sacó Lo primero que hizo fue Golpear mi triste espalda Hasta que empecé a llorar Hasta que empecé a llorar ¿Qué te ha caído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido No me ha tocado ni mi padre ¿Qué te ha creído ese tío? ¿Pero quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido No me ha tocado ni mi padre ¿Qué te ha caído ese tío? ¿Qué te ha caído ese tío? ¿Quién es el para pegarme? Soy solo un recién nacido ¿Qué no mato acá ni mi padre? ¿Qué te ha caído ese tío? 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 Gracias.